La presidenta de Perú, Dina Boloarte, rindió homenaje el lunes a los siete efectivos de la policía que murieron el sábado, en una emboscada cuando se trasladaban en un vehículo todoterreno en un valle cocalero en el sur del país. Ahí las Fuerzas Armadas combaten desde hace más de dos décadas a bandas de narcotraficantes y a los remanentes de la guerrilla Sendero Luminoso. En agosto de 2022 el ejército peruano afirmó haber herido seriamente al líder de Sendero Luminoso, Víctor Quispe Palomino, camarada José. Casi todos los líderes de Sendero Luminoso están muertos o presos, pero sus remanentes, liderados por el camarada José, cuentan con unos 350 integrantes, de los cuales unos 80 están armados. El grupo guerrillero surgió como una organización maoísta que lanzó una llamada a Guerra Popular en mayo de 1980, que al cabo de dos décadas de enfrentamientos con el ejército dejó un saldo de 69.000 muertos y desaparecidos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación.